Oye, mucho por último, continuarás con esos videos de tus vacaciones, porque como dices, a ella no le gusta, pero pues al final ustedes dos son las protagonistas. No, es que empecé con lo de YouTube y todo, porque decían que era una fuente de ingreso, que también podía, pero ahora se pusieron, no sé, están pagando muy poquito, y no vale la pena tanto friega, tanto esfuerzo, porque algunas cosas que me gusta compartir sí las voy a poner, pero no como pensaba hacerlo como negocio, no, no soy del área de YouTube. No, pero sí, voy a sacar precisamente lo de la perrita en Colombia que tuve que dejar, que no me la dejaron traer ni comprada, pero bueno, ni modo.